Pues esto es totalmente fuera del tema del modelaje de nicho, pero simplemente un recurso que les quería presentar. Como que surge de un hueco, que es que si ves este campo de informática de la biodiversidad, básicamente no hay ningún resumen, ningún libro de texto, ninguna guía, casi para ningún sector del campo, pues no hay nada que podrías referir como así se hace. Entonces, durante tal vez más que 15 años, colegas, con colegas he estado respondiendo a ese hueco. Es un campo nuevo. Estábamos platicando el otro día que yo conozco dos en el mundo, dos programas que según van a abarcar toda la informática de la biodiversidad en un programa de posgrado. Uno es en Benin, y el otro en Sudáfrica. Ni uno ni el otro realmente ha empezado. Es decir, no hay ningún egresado con un grado en informática de la biodiversidad. Y la bioinformática, que se lanzó masivamente, se olvida de que la biodiversidad existe. O sea, es lo más grande en escala que abarca bioinformática serían proteínas. Entonces, pues sí es un hueco grande. Hasta hemos contemplado que México sería suelo muy fértil para un programa así. Porque por lo menos entre instituciones existen todos los elementos de conocimiento aquí. Es decir, habrían los profesores. Cosa que es un reto para los programas en África. Total, el punto es que no hay ningún programa de posgrado donde puedes ir a estudiar una maestría o un doctorado. Realmente hay muy poco en el rumbo de materiales para aprender o entrenar. Y no obstante, es un campo que está creciendo. Veo el interés que ustedes han durado dos semanas en este curso. Y eso es nomás una partecita del campo. Andrés ya les mostró esta gráfica. Pero realmente no la explicó mucho. Pero vamos desde genotipo, fenotipo. Todas las cosas de organismos. Y luego de todas las cosas de interacciones y ambientes. Y de todo eso en azul, que son como posibles enfoques de interés. Tenemos productos que vienen de esos. Entonces, desde árboles filogenéticos y taxonomías. Distribuciones geográficas. Esto de mapas que es derivado de entender la distribución geográfica. Entonces, tienes toda una complejidad de flujos de información y tipos de productos de información que pueden salir de esto. Pero realmente la clave es manejar los flujos de información y las conexiones entre campos. Por ejemplo, vean GenBank. ¿Cómo maneja geográfica? Es súper malo. No hay ninguna estandarización. No hay ningún control de calidad. No hay ninguna revisión. Hay tanto ruido y tanta basura en eso de la geografía. Y hasta la taxonomía en las bases de GenBank, que son casi imposibles de usar. Y hasta cuando manejamos información bien, y hasta cuando es nomás un tipo de información, vamos a ver este pedacito, lo que llamamos datos primarios de la, de, no puedo decir, ocurrencia, de presencia. Pues, aún así, la pérdida de información es enorme. O sea, si esto es la universidad, y esto es todo el muestreo que se ha hecho en la historia, pues se pierde información porque algunos datos o algunos especímenes se pierden. Se pierde información porque algunos o unos muchos no están determinados, no están identificados. Se pierde en masa porque una gran cantidad no está digital. Tal vez 80, 85 por ciento de los especímenes de museos no están en formato digital. Se pierde porque los datos no están limpios, no están de alta calidad. Se pierde por falta de geografiación. Se pierde porque hay gente que no cree en compartir información, o comparten la información, pero no siguiendo estándares. Y es solamente un registro que pasa toda esa cadena que se puede usar. Nuestras estimaciones es que si quieres alta calidad de información, de taxonomía, geografía y tiempo, pierdes entre 80 y 92 por ciento de la información. Y algo que mencionó Andrés es esto, lo dijo en otras palabras, pero idealmente la ciencia funcionaría y eso debe de empujar o impulsar la tecnología y la información, los datos y realmente funciona al revés. La disponibilidad de la tecnología y la tecnología y la tecnología ha estado impulsando a las preguntas que hacemos. Entonces realmente eso ha sido un mal nacimiento para el campo, no es de más de tarde para decir, pues, yo tengo esta pregunta. Ahora, ¿qué tecnología necesito y cuál información necesito para contestar esa pregunta? Bueno, entonces, nuestra idea, no estoy hablando solo yo, pero un grupo de colegas, la idea ha sido, pues, cómo por lo menos extendemos los conocimientos más ampliamente mundialmente. Entonces, pues, pues, como ustedes saben, espero, creo, es que entrenamiento en persona es mejor. Podemos hacer cosas a distancia, está mejor y mejor, pero, pues, vieron que era difícil de escuchar al profe porque estaba en una cantina en algún lado. Y, sí, sí, y teniendo a Dan Warren en Okinawa, pues, cuánto del tiempo pasamos que él no podía escuchar más. Pero en el mismo momento, o sea, valorando lo de persona a persona, es muy limitado. Bueno, aquí han tenido cinco instructores y que 25 de ustedes, 30 de ustedes, entonces es cinco o seis personas entrenadas por instructor. No es muy buen uso de tiempo y esfuerzo. Entonces, lo que queríamos hacer era de combinar lo de en persona con algo de mucho más amplio, amplia distribución. Y realmente, pues, pues, vemos YouTube. Son videos y se disponen sin ninguna tecnología. Casi en cualquier lado en el mundo puedes ir a un café internet y ver YouTube. Luego les cuento de esto de Datsa, pero un reto que tenemos es lo de poner subtítulos a los videos. Si no lo terminamos, estamos bien avanzados en eso. Pero la idea es que podemos proveer algún nivel de contenido globalmente más o menos gratis. Entonces, eso fue la idea. Era cursos en persona, grabar video digital de todo. Esto ha sido de baja tecnología aquí, usando lo de grabar la pantalla. Normalmente tenemos eso, pero también cámaras. Entonces, se graban las interacciones entre estudiantes y profesores. Y está mejor así. Entonces, publicamos los videos a YouTube. Y esta es la parte que no se ha terminado, pero se transcribe la plática en inglés. Porque lo principal de eso está en inglés. Y luego se traduce usando, pues, el poder de gente mundial. Ya que están los subtítulos en inglés, si alguien está estudiando el video, pueden estar traduciendo a su idioma. Y toda la información adicional se da por sitios de allá. Entonces, eso es como el concepto. Mandamos una propuesta a esta fundación, que se llama JRS. 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 Y pues era una serie de interacciones bastante bonita, él es estudiante del doctorado conmigo, entonces es como medio hermano de Enrique y de Andrés. Y pues otro grupo, esto es el Cameroun, ellos son dos de los profesores. Hubo fases de campo, eso fue para el curso de cómo hacer inventarios, entonces era una semana hablando de cómo se diseñan y ejecutan inventarios, y una semana haciéndolo. Y luego pues hubo otros temas que o no teníamos tiempo para hacer en persona o eran más fáciles de hacer, pues nomás hacer las cosas como cómo publicar un artículo de ciencia, cómo preparar propuestas, y luego cosas básicas de SIG, de R, y otro par que quisiéramos hacer que no están terminados, y pueden ver pues el video original y los subtítulos, en este caso en francés. Entonces realmente así la pasamos 2012, 13, 14, 15, 16, y pues ya el dinero se concluyó, los cursos, pues estamos como negociando un poco de si va a haber una segunda ronda, está complicado. Bueno, ellos gastaron mucho dinero en nosotros, creo que están contentos con lo que hicimos, pero sí son apoyos fuertes, porque lo que hacíamos era mover instructores, los expertos a nivel mundial. Entonces yo participé en ese sentido nomás en dos o tres de los cursos, pero invitábamos a gente de todos lados. Hacíamos concursos, hacíamos concursos en África, y seleccionábamos, normalmente eran como 10 personas de todo el continente y 10 del país anfitrión. Y toda esa gente se venía a una ciudad, diferente ciudad cada curso, y pues básicamente rentábamos todo un hotel, y nadie salía hasta que se concluía el curso. Bueno. O le daba mal. O hasta que le daba mal. Pero yo no salí del curso. Eso fue después. Bueno, entonces eso es el proyecto grande, pero luego hay toda una serie de, pues otras cosas para, para llenar la panorama respecto a informática de la universidad. Entonces tenemos una revista que ya está en su año 12 creo, no es, no está indexada, lo cual a lo mejor está mejor, porque si estuviera indexada sería de más de trabajo. Es de acceso totalmente abierto, y no hay ningún cobro para publicar. Entonces, pues todo es por subsidio. Mi universidad paga, pues el sitio y el mantenimiento. Y hay cuatro editores, dos están aquí presentes. Digamos, los otros dos editores no participan en lo diario. Entonces, realmente anexamos a Luis este año, pero realmente todo lo de producción, pues termino haciendo yo. Entonces, por eso no quiero que se indexen. Hay un grupo de Facebook que puede ver a Luis en uno de sus momentos más felices de la vida. Puedes ver el número de gente que expresa interés y que están siguiendo este grupo, pero es simplemente un noticiero. En un sitio de web donde el programa o el temario de los módulos de entrenamiento se presenta. Es un poco estático, pero lo mantenemos por lo menos al día. Eso va ligado a una serie de seminarios que normalmente son cada mes. Creo que estamos en número 34 ahorita. Y usamos eso o para tocar temas nuevos en el campo o también para rellenar o repetir o actualizar temas que ya tocamos. Hay un canal de YouTube que pueden ver que los mismos, las mismas películas de este curso han estado subiendo en esos. Eso tiene 1,100 personas que están suscritas. Esto es lo que pues como que me da gusto poderles mostrar. Eso es la cantidad de uso que han visto los videos de este proyecto. 100,000 avistamientos. Esto es en los últimos 90 días. Y estos picos son los seminarios. Es decir, una vez al mes, gente en todo el mundo se conecta a ver algo y hay preguntas y hay debate. Y realmente está bonito y pueden ver el uso como consecuencia. Esto, ¿saben qué es esto? Sí, es este curso. Ahí van los números para este curso solo y pueden ver que 2,500 veces gente ha conectado a ver este curso. Esos picos bajos, es mi seminario cuando mostré las cuentas. Aquí está su seminario y eso es porque todos estaban afuera vomitando. Los retos grandes hacia el futuro, pues si queremos anexar subtítulos a todo. La meta que tenemos es de proveer traducciones a todos los idiomas de Naciones Unidas. Tal vez adicional de portugués simplemente porque Brasil es un país muy activo en este campo. Definitivamente un reto es de mantener el recurso actual. Por ejemplo, el curso de modelaje de nicho hicimos en el 2013 y está vencido ahora. Enrique y Richard Pearson ayudaron con ese curso. Pero necesitamos rehacer ese curso. Tal vez lo rehacemos en línea. Habría que ver cómo mejor hacerlo. Pero eso es un reto porque todos estos temas se van venciendo poco a poco. Idealmente se extendería a otros campos y me encantaría si se hicieron pues cursos en otros idiomas para que no fuera por traducción. Obviamente, pues para mí es lo más inglés, español y portugués, pero diferentes idiomas tienen diferentes conjuntos de expertos. Entonces eso queda siendo el limitante de quién está disponible para dar un curso en ruso, por ejemplo. Hay gente muy capaz, pero pues primera pregunta es si existen, segunda pregunta es si aceptarían una invitación, así. Entonces está complicado. Idealmente se ligaría a una red de apoyo para los programas de postgrado. Y pues eso es a nivel de sueño, de tener los recursos suficientes para apoyar eso. Total, a un ratito en el fin de la plática les doy las ligas a todo esto. Pero es un recurso, es en un sentido, es un libro de texto digital que está pues abierto y disponible para todos. Para mí personalmente me sirve mucho porque si uno de mis estudiantes viene y no ha aprendido algo, le digo, ve estos tres videos y luego habla. No soy calmado. Total, ahí está y si les sirve, pues bien, ¿verdad? Bueno, siempre volvemos a las noticias, ¿verdad? Han visto todo esto, ¿verdad? Y la pregunta es la conexión entre estos dos hombres, ¿verdad? Si era Jared Kushner o si era Donald Trump Jr. o si era Paul Manafort, pues les voy a revelar la verdad y a ver cuándo los medios de comunicación se dan cuenta. Ahí está. Pero mira, muy aparte de su papel en arruinar mi país, gracias Andrés, bonito curso y gracias por la invitación. Gracias. Ahí están las ligas claves para el recorso. Gracias. 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 Gracias.